que en ninguna parte del mundo usted va a conseguir en primera línea de playa totalmente amueblado en el único país donde usted puede invertir en un lugar turístico y por cero impuesto o escuche bien esto Hola mi gente de InviertenRD nos encontramos en un nuevo video y señores para mi es muy especial este video porque hoy estaremos mostrando un proyecto que ya hemos hecho video de él pero hoy estaremos mostrando un update y también algunas informaciones acerca de este proyecto para ti que no has invertido en primera línea de playa en el Edén aquí en la tierra, aquí en las terrenas si quieres saber un poquito más quédate hasta el final recuerda suscribirte, darle like y compartir así que vamos arriba señores empecemos, miren en primer lugar nos encontramos en las terrenas las terrenas tienen la peculiaridad de que prácticamente todo está muy cerca de la playa si bien es cierto usted sabe que hacemos muchos videos en Punta Cana y en Punta Cana hay muchas cosas cerca de la playa pero cuando hablamos allá de cerca de la playa hablamos de 15, 16 minutos, 18 minutos, 20 minutos las cosas muy cerca de la playa han desaparecido sin embargo las terrenas que no es comparable las playas de las terrenas con la de Punta Cana porque la de la terrenas, atención aquí, miren, la de la terrenas le hace así a la de Punta Cana yo soy Punta Cana, marca Punta Cana pero hay que decirlo señores, la terrenas es un paraíso aquí en la tierra, tiene una ubicación bastante estratégica en la parte noroeste de República Dominicana por ejemplo de aquí usted puede conectar a Sabana de la Mar que es la parte este-este del país también tenemos lo que es Samana que ya es el pueblo y tenemos la terrenas que es el lugar turístico entonces aquí tenemos un proyecto que ya hemos hablado anteriormente son 226 unidades que constaban de una y de dos habitaciones actualmente las de una habitación ya terminaron todas solamente nos quedan de dos habitaciones, el cual Joel va a estar explicando en pocos minutos entonces esto que usted está viendo actualmente aquí va a ser el camino que va a transitar toda la primera línea de playa entonces todo lo que usted está viendo aquí es parte de lo que es el proyecto Silver Beach que es de la constructora Noval para aquellos que no saben, Noval es una constructora con 20 años de experiencia donde se ha posicionado como la líder a nivel turístico en desarrollo inmobiliario por sus grandes proyectos, por sus innovaciones, por la calidad de sus materiales pero sobre todo por la ubicación en la que siempre construye ha tomado la ubicación de Cozón Playa Cozón es una de las mejores playas a nivel aquí de las terrenas y como aquí usted puede ver tenemos la playa que en pocos minutos vamos a estar hablando un poquito de ella entonces Silver Beach 226 apartamentos de una y dos habitaciones tenemos apartamentos directamente en front of beach y tenemos apartamentos en una segunda línea de los bloques que Joel va a estar explicando que son rooftop señores con un precio exquisito que en ninguna parte del mundo usted va a conseguir en primera línea de playa totalmente amueblado por 15 años usted no va a pagar impuestos es en el único país donde usted puede invertir en un lugar turístico y por cero impuesto escuche bien esto por cero impuesto usted compra su propiedad aquí por 15 años estoy muy emocionado señores porque en primer lugar cuando nosotros vinimos hace un tiempo tuvimos que tomar una carretera que no estaba hecha ya la carretera donde usted va a llegar a su proyecto está listo ya como usted vio señores es el único proyecto actualmente habitacional que se va a comenzar a desarrollar ya están trabajando en todo lo que es el cercado y ya en pocos días vamos a comenzar lo que es la construcción porque bueno primero va el tema de preparar el terreno y luego tirar para arriba pero ya luego que termine el terreno tirar para arriba lo de menos entonces señores definitivamente si usted anda buscando un proyecto para inversión o para retirarse las terrenas da una combinación perfecta tanto de renta a largo plazo o de retiro o de vacación bueno justamente al lado del proyecto hay una villa y señores esa gente hoy están ahí tranquilito y se levantan todos los días con esta vista señores miren la playa como está y por último ya para entregarle el micrófono a Joel venga por aquí por favor allá no se va a ver de aquí allá señores hay un señor extranjero caminando toda la orilla de la playa señores es algo impresionante la vista que usted va a tener la tranquilidad lo seguro de las terrenas y lo último hoy fuimos al aeropuerto internacional el CATEI hemos hablado varias veces sobre el aeropuerto y hemos indicado sobre los vuelos y eso nos habíamos equivocado en algo los vuelos son jueves, viernes y sábados Joel ¿verdad? y nos dijeron que llegan desde Portugal y llegan desde Toronto, Canadá entonces hay en algunas temporadas ¿verdad? que llega desde Rusia entonces actualmente solamente antes llegaba desde otra parte y llegaba desde otra aerolínea actualmente solamente está llegando desde Air Canada la aerolínea que se utiliza y bueno ellos dicen que próximamente van a estar haciendo otras conexiones con otras aerolíneas y van a estar abriendo otros días pero por el momento si usted quiere venir directamente a las terrenas es importante que usted sepa que desde Canadá o desde Portugal usted puede venir así que señores le dejo el micrófono a Joel por favor recuerde suscribirse darle like y compartir así que vamos arriba ok mi gente así bien como decía Javier voy a recapitular un poco acerca del proyecto y para que conozca un poco más ya estamos viendo aquí cómo están trabajando en lo que es el lote todo lo que es levantamiento de tierra y demás incluso nos estaban diciendo que medio ambiente viene ahora o sea quiere decir que se está moviendo entonces para explicar un poco confirmando son 226 apartamentos divididos en 6 edificios recuerden que en la parte frontal que ya les voy a explicar más adelante venimos con plaza que va a tener minimark que vamos a tener restaurantes y demás de las amenidades que va a tener este proyecto tenemos área de solario tenemos área de paseo sendero o áreas de senderismo donde usted puede caminar trotar tenemos gimnasio al aire libre área de recreación para niños tenemos piscina tanto para niños como para adultos entonces recordarle que los 6 edificios recuerden que vamos a tener unidades de una y dos habitaciones por el momento ya no tenemos de una habitación solamente tenemos de dos habitaciones entonces cómo va a estar el proyecto así mismo vamos a señalizar en la parte aquí frontal del proyecto tenemos la entrada en la parte frontal tenemos lo que es la área de plaza o minimark donde vamos a tener algunos locales comerciales y la distribución de los edificios va a ser el edificio A el edificio B y el edificio C así mismo como yo estoy de espalda a la playa imagínense que el mar estaría aquí detrás tenemos el edificio D el edificio E y el edificio F tenemos prácticamente en todos los edificios excepto en el F en el E nos queda un creo que una unidad y en los demás tenemos algunas unidades recuerden que tenemos unidades de dos habitaciones más adelante se lo digo entonces cuál es la ventaja que tenemos en el edificio C y en el D tenemos una particularidad los edificios primera línea de playa y tenemos segunda línea de playa pero cuál es la particularidad los de primera línea de playa solamente tienen dos niveles más el rooftop lo que permite que los edificios de segunda línea de playa dígase el E o el B tienen la particularidad que usted compre en el tercer nivel como tiene el rooftop va a tener la vista a esto que usted está viendo aquí entonces tenemos apartamento desde 199 metros cuadrados de construcción ahora bien usted diría ok tenemos el apartamento cuál es el precio entonces el precio vamos para que también siempre mi hermano haciéndome partícipes gracias mi hermano para dar el precio para dar el tablazo que tú me quieres para que te cojas ok cuál es el precio entonces tenemos precios desde 519 mil dólares ok 519 mil dólares cuál es la ventaja de esto tenemos una nueva actualización en la fecha de entrega correcto lo cual quiere decir que usted prácticamente como usted está comprando con el lanzamiento del proyecto porque tenemos una buena brecha para lo que son los pagos hay diferentes precios eso va a depender la ubicación va a depender el tipo de unidad algo que me gusta que yo iba a decir y es que todos los apartamentos que quedan excepto los de primera línea de playa dígase el C y el D los del B y los del E que son los segunda línea de playa dentro del proyecto los 519 y los 520 son rooftop hermano estamos hablando que tú de apartamento tienes cuánto 199 metros cuadrados aparte del rooftop entonces estamos hablando que tú tienes un penthouse o un medio penthouse con 519 mil dólares totalmente amueblado en qué parte en qué parte tú te vas a Miami con eso y no te vale eso en primera línea de playa ahora tú lo quieres en primera línea de playa que tú salgas y veas directamente bueno pues te ponen el C o te ponen el D y es un poco más costoso sí pero realmente al final si yo subí al rooftop ya tengo esta vista yo personalmente haría lo mismo que tú estás y es lo mismo caminar a la playa o sea yo estoy más cerca que cualquier hotel que me ponga a mí cerca de playa todavía no quedan 17 unidades el momento que estamos grabando este video y estamos hablando que de 17 unidades tenemos una 9 o 10 que están en la segunda línea que tú puedes comprar el rooftop te economizas ese dinero oye eso es opcional porque también lo del C y el D son un poco más grandes si tú quieres más espacio porque lo que estás buscando es retirarte en la playa y siempre soñaste oye yo tuve una cliente hermano que me compró aquí en las terrens y cuando ella vino a ver el proyecto ella comenzó a llorar porque su sueño lo que ella le había pedido a Dios siempre fue poder retirarse en la playa entonces cada uno tiene un sueño distinto y eso lo respetamos y estamos aquí para apoyarlo entonces hermano para terminar ¿cuál es la forma de pago? la forma de pago es bien sencilla ya conocemos la constructora Noval 5 mil dólares para lo que es el bloqueo o la separación entonces para la reserva el 20% durante los primeros 15 a 30 días el 20% tenemos la oportunidad como vamos a tener nueva fecha de entrega ¿cuál es la nueva fecha de entrega? verano 2027 correcto específicamente julio vamos a decir septiembre tenemos la particularidad de que podemos extenderlo hasta el primer cuatrimestre del 2027 los pagos o sea que usted estamos hablando que tiene por encima de 24 meses prácticamente para hacer lo que son los pagos que le van a quedar muy buenas las cuotas entonces tenemos el 40% durante el proceso de construcción y entonces tenemos el 40% contra entrega así que señores ya no queda más nada que agregar llámenos a los números que ahora mismo están apareciendo en pantalla recuerde suscribirse darle like y compartir nos movimos de Santo Domingo tú la terrenas por usted y para usted para que juntos hagamos mejores inversiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!